Buenas, buenas. No voy a poder hablar mucho, ¿eh? Porque me duele la garganta y no quiero forzar. Aviso. ¿Qué no llevas camiseta? ¿Qué dices? Espero que no tarde mucho en encontrar partida porque a estas horas se tarda más de lo normal. Partida encontrada. Estupendo, vamos. Tengo que subir primero para poder hacer dúo con la gente que está en Radiante e Inmortal porque no se puede hacer estando en Ascendente 1, creo. Si no recuerdo mal. Hello. Hello. Ready to explode, ¿ok, guys? I'm smoking short and I'll... I'm ready for flash. I'm flushing yet. Durulando la zona. Ahí está. Spike soltada en A. Short. One heaven. Shoker. Heaven. Uy, lo mata a su compañero. Te he picado. Torreza desplegada. Sin castas sombras en camino. Ote. ¿Dónde andas? Shaisa, ¿cómo duele? Reinsacando. He's peeking through the smoke. He's peeking through the smoke. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. He has a vandal. He has a vandal. He has a vandal. He's saving the vandal. I think we need to stop time to operate. Recargando. Come on, let's group up. Wake up, come on. I need to wait. I need to wait. I need to wait. I need to wait. Puta. Puta. There's only one A. There's only one A. A dead, dead. Can you smoke off me? Es que está ahí, a mi derecha ¡ No! No, 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 no Aquí puedes B ¿Debos B? No, es este A B, A B B dead, B clear ¡Nice! ETP'ed back Y está por aquí ¿Me puedo smoke tu guarden? Sí, puedes empujar guarden Estoy preparado para el flash Si necesitas, o puedes dronar instantáne ¿Qué pasa? Chat está rotando ¿Quién está rotando? ¿Quién está muerto? Vení, puedo flasher ¿Quién está rotando? No voy a flasher ¿Quién está rotando B? ¿Verdad? ¿Quién está rotando? ¿Quién está rotando? No hay B No sé por qué No hay B Ok, entonces juegan a la vuelta Jett, no hay en el lado 1-top 2-top mid, 2 más 1-mid, 2-mid 2-mid Vamos a ir short Vamos a ir mid, 1 short 1-mid 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 Minus 30 soba, uh, woman Nice He was B-link He was B-link We have some Nice Ahí está Nice A dormir Ahí están 2-gás mid 1-left side, too short 1-left side 1-more, he flashed hay un enemigo spike soltado en mi yo por supuesto wait so i'm coming winnow i will updraft 5 seconds for us no que escarpas KO no KO no spike soltado en B queda un enemigo i have josh nice boat and lane out on B 30 hp omen 30 hp spike plantada side last if you support him i'm gonna insta flash he's on side or lane it could be lane line line stairs solo queda un jugador increible madre mia tio chamber mueve el puto culo loco te esta diciendo que vas ciego joder no 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 go no wow bringen 25 45 No lo veo en mi cámara, cuando estás muerto te ves más Ha cancelado mi dash con his ult Chicos, tenemos his ult para retake ¡Cállate! ¡Cállate! 120 en Omen Omen, 1-shot Quizás la Cámara podría estar detrás Omen, 1-shot Estaba marcado Solo queda un jugador Solo queda un enemigo 1v1 ¿Qué haces? ¿Qué haces? Eso fue tan obvio Increíble Los defensores ganan Soy un genio dentro y fuera del laboratorio ¡Cállate! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.